El Cabildo de la Ciudad analiza una iniciativa presentada por la regidora Judith Armenta que busca modificar algunos artículos del Reglamento del Uso y Conservación del Parque Miguel Hidalgo para que, entre otras cosas, se permita nuevamente la instalación de las famosas carretas de artesanos. Sin embargo, el Comité de Pueblo Mágico señaló que este reglamento y otros más sobre imagen urbana fueron adecuados en su momento a los lineamientos del Programa Federal Pueblos Mágicos, a fin de garantizar la permanencia en él. Entre otras cosas, no se permite el comercio fijo o semifijo en el Parque Central, así lo comentó Miguel Garambullo, presidente del Comité. El reglamento de imagen urbana y el reglamento del comercio semifijo y ambulante que en su momento también se reformaron a efecto de que todos los ordenamientos municipales pudieran estar acordes a la exigencia de esta guía de permanencia del Programa Nacional de Pueblos Mágicos que, como lo mencioné en su momento, contempla 10 requerimientos muy precisos que no son negociables. Durante la administración pasada, los famosos artesanos fueron reubicados en el Parque Adolfo López Mateos. De esta forma se garantizaba mantener un parque central libre de comercios semifijos. Para el Comité de Pueblo Mágico, los trabajos deben enfocarse en promover más esa área pública a fin de fomentar el turismo y de esta manera el flujo económico de los comerciantes. Lo que visualiza el Comité es que a ese parque le hace falta un programa adecuado de atención para poder elevar la oferta que se tiene en ese lugar y poder realmente apoyar a este grupo de artesanos y tener un programa adecuado de oferta. No nada más tener la oferta de artesanos, sino que tiene que enriquecerse con otra oferta. Señaló Garambullo que el objetivo principal del Comité es preservar el nombramiento de Tecate como Pueblo Mágico, haciendo valer los reglamentos. Sin embargo, aseguró que el Comité que preside está abierto a trabajar coordinadamente con los comerciantes para buscar alternativas. El posicionamiento del Comité es el mismo, salvaguardar la acreditación de Tecate como Pueblo Mágico, como la salvaguardamos, gestionando que se cumpla con la reglamentación municipal. No desconocemos y de hecho respetamos mucho como Comité la actividad que realiza el grupo de artesanos que están promoviendo la iniciativa y también cualquier otro grupo de artesanos, pues sobre todo locales. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.